jueves 22 de abril del 2021, 22 días de este el cuarto mes de el año 2021, un mes y año difíciles, un mes y año complicados, un mes y año preocupantes, difícil, complicados y preocupantes en todos, pero en todos los sentidos. Llámesele en temas financieros, en temas sociales, en temas de política, en temas de educación, en temas de salud con esta pandemia y por supuesto, lo que nunca, nunca puede faltar. Los temas de corrupción y de la mano, los de la inseguridad. Corrupción e inseguridad, que lamentablemente, lamentablemente es el pan de cada día, ¿sí? Y tolerado por supuesto por autoridades, tolerado por supuesto por los propios gobiernos. Es triste y lamentable, pero bueno, es una realidad. Que a pesar de los discursos, que a pesar de los compromisos, que a pesar de, ¿sí? De que dicen que van acabar, ¿sí? Hay leyes incluso, y que van a acabar con la propia, con la propia corrupción e inseguridad. Y no se ve para cuándo. No se ve que realmente se estén haciendo siquiera intentos por querer acabar con ello. Lamentablemente, así como usted lo escucha, una realidad. La corrupción va y se ve en cada uno de los niveles, en los diferentes niveles de gobierno. Bueno, en todos los sentidos, el tema de corrupción está presente. El tema de corrupción, para todo, en donde quiera, créeme, hay corrupción. Si usted va a cumplir con sus obligaciones, en, de cualquier, llámesele de cualquier, de cualquier obligación, ante el municipio, ante el gobierno del estado, o el gobierno federal, siempre encuentra, por allí trabas, siempre encuentra obstáculos para cumplir usted con sus obligaciones. Y al mismo tiempo, por allí hay quien opera, quien le llega, quien se le acerca para preguntarle, para ayudarle, para hacer su trámite, después de que luego, pues, lo regresaron, no, por no cumplir o por lo que usted quiera. Así, así como usted lo escucha. Pero eso le cuesta. Eso, para que le hagan su trámite, le agilicen su trámite, sin ningún problema, le cuesta, le piden. Y eso es extorsión. Eso es extorsión, porque ellos, estos operadores, estos llamados coyotes, ya están en contubernio con los funcionarios, con los empleados. Y así, así es como se ven las cosas. Así es como funciona, como operan estos en el tema de corrupción, hablando en oficinas de cualquier dependencia de gobierno del Estado cuando va a hacer algún trámite, cuando, repito, va a cumplir con alguna obligación. Y por otro lado, si usted es automovilista, se encuentra luego con los elementos de tránsito del Estado. Estos que hacen y deshacen, que de igual manera, le buscan y le buscan hasta que le encuentran un argumento. Lo detienen simplemente porque lo van a extorsionar, porque tienen que cumplir con su cuota, su cuota de remisión de vehículos del corralón y al mismo tiempo su cuota económica a el director de tránsito del Estado de Michoacán, a Jorge Alvarado Cerrato. Este, este último, protegido, compadre y protegido del gobernador del Estado de Michoacán, compadre y protegido por quien fuera secretario de gobierno en el Estado de Michoacán y ahora candidato por el PRI, PAN y PRD, Carlos Herrera Tello. Así como usted lo escucha. Incluso, Jorge Alvarado Cerrato, el director de tránsito en el Estado de Michoacán, el más corrupto en la historia de tránsito, ha convocado a los delegados, a los diferentes delegados de tránsito en el Estado de Michoacán, todo para, o solo para obligarlos, por un lado, a que voten por este candidato, por Carlos Herrera Tello, pero que además se conviertan en promotores del voto, que busquen allí, que promocionen el voto a favor de Carlos Herrera Tello. Así las cosas. El tema de corrupción y extorsión, que no para en el Estado de Michoacán, por ejemplo, así, así de lamentable y así la realidad. Y bueno, por otro lado, en la región de Tierra Caliente, en la región de, sí, allá en los municipios de Aguililla, de Buenavista, Apatzingán, y todos estos municipios de la región de Tierra Caliente, ¿dónde se encuentra? ¿Dónde hay conflicto? ¿Dónde los grupos armados tienen el control? ¿Dónde los grupos criminales se pelean por el control de, sí, de este, de estas comunidades, de estas plazas? Allá siguen haciendo de la suya. Allá siguen dando muestras de músculo. Allá estos no paran de extorsionar, no paran de secuestrar, no paran de asesinar, no paran de enfrentarse entre allí los grupos criminales, pero de por medio la población, de por medio los habitantes. Criminales que incluso han dañado, siguen dañando las vialidades para evitar el paso de autoridades y de los propios grupos enemigos del crimen organizado. Pero, ¿al pueblo? ¿O el pueblo? El pueblo es el afectado. Porque no pueden, si se les enferma una persona, no pueden sacarlo, no pueden llevarlo a hospitales o sacarlo del lugar para llevarlo a otro lugar, si se necesita de algún especialista. No pueden hacer nada. Y pasó en estos días, en estos días, de que Silvano de los Conejos se puso a querer reparar, arreglar las carreteras para hacer ver bien, hacer que no, o hacer ver que no se note lo que está pasando en aquel municipio, luego de la visita de una alta jerarquía eclesiástica, a este municipio de Aguililla, Michoacán. Así como usted lo escucha. Y no les duró, ni siquiera, bueno, fueron unas horas. Unas horas les duró el gusto. Luego de que arreglaron, repararon las carreteras, el mismo día que lo hicieron, los grupos criminales dinamitaron. Los grupos criminales, de nueva cuenta, con trascabo, con matinaria pesada, volvieron a dañar el asfalto allá en estas regiones, en este municipio de Aguililla, perdón, Aguililla y Buenavista, Michoacán. Así como usted lo escucha, que incluso agredieron, se lo informamos en su momento, a los elementos policíacos con drones, con explosivos. Lamentablemente, una realidad, una realidad que se vive en Michoacán. Luego, como siempre le he dicho, de que la corrupción, la corrupción es como si fuera parte fundamental. Como si fuera, incluso, escuche usted, para poder formar parte del gobierno del estado de Michoacán, que encabeza Silvano y Ones Conejo, es como si fuera un requisito del ser corrupto, para formar parte de él. Así, como usted lo escucha. Así, como usted lo está escuchando. Pero, en fin.